Soy Blengy Mena, vegana, empresaria. La comida saludable ha cambiado mi vida. Mi misión es cambiar muchas vidas más. ¿Qué es ser vegano? Ser vegano es una persona que ya ha tomado la iniciativa de tomar un cambio positivo hacia nuestro planeta. Una persona que cuida de su salud y también cuida del riesgo de los animales. ¿Pero qué incluye y qué no incluye una dieta vegana? Sí, la dieta vegana incluye todos los productos basados en plantas. Por ejemplo, todos los vegetales, frutas, nueces, frijoles, etc. Pero igualmente, omite comer comida de productos animales. No puedes consumir huevos, ni leche, ni carne, ni ningún tipo de marisco. Igualmente, si es para estilo de vida, no pueden comprar ni consumir nada que tenga que ver con animales. La dieta vegana tiene tantas cosas positivas, como un ejemplo no solamente bajo de peso, pero también para mí espiritual, mental y como dije físico. Bajé como 50 libras cuando enteré en este tipo de vida vegana. Pero para mí no era tanto el peso, era también como me sentía espiritualmente. Me sentía como tan llena de paz y llena de tranquilidad y me levantaba con mucha energía. Consumía mi comida como con agradecimiento, con inspiración. Ahora cuéntame, ¿cómo comienza Next Stop Vegan? Bueno, Next Stop Vegan empezó en Corea del Sur. Historia un poco larga, sí, sí. Pero, y también muy lejos se fue. Pero allá, cuando me mudé, después de mudarme a Los Ángeles, me decidí a mudar a Corea del Sur. En mi casa empecé a consumir todo tipo de comidas vegetarianas que yo consideraba en Corea. Y empecé a cocinar mis amistades allá. Me decían, Blenji, pero te estás botando con esta comida vegana. O sea, tráete un poco para probarla. Hicíamos un gathering allá en el apartamento de una persona. Y ahí empezó el servicio de Meal Prep. Nosotros somos un servicio que ofrecemos comidas a domicilios, semanal, a todos los clientes. Aparte también estamos abiertos para el público viernes y sábados. Mi familia es parte de mi trabajo, de mi negocio, de Next Stop Vegan. Mi hermana es mi socia. Mi mamá es una de nuestras cocineras esencial. Mis primas son las que se encargan de los preparativos para las comidas de los clientes. Mis sobrinos son los que hacen los delibres. Todos como que han aprendido lo que es el veganismo. Educar a la comunidad es muy importante para ti. ¿Qué estás haciendo ahora? Para nuestra comunidad estamos haciendo clases a diferentes escuelas. Y vamos y hacemos como hacer hamburguesas, como hacer pizza vegana. Cosas como que atraen a los niños a integrarse a ese estilo de vida. Muchos niños de nuestra comunidad y muchos papás o mamás, etc. No saben lo que es el veganismo porque nunca se han educado. Y yo tampoco sabía, mi mamá tampoco sabía lo que era comida saludable. Siempre cocinábamos comidas normales de casa. Criolla, rosa, bichuelas y carne, etc. Y pan, y mantequilla, y tostones. Y pan, y mantequilla, exacto. Entonces igualmente pasa hoy día con nuestros padres de nuestra comunidad. De efectivo en otoño quiero hacer clases aquí en ese negocio. En el cual traigo padres o niños o papás, etc. Que quieran aprender de cómo cocinar comida vegana o comida saludable. Y claro, en Netsup Vegan tú ofreces este menú vegano. Sí. Pero con sabor a tu patria. Exacto. Con sabor caribeño. Sí, 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 así es. Nosotros en Netsup Vegan ofrecemos comida criolla, con muchos sazoncitos dominicanos. Hacemos todos los platos tradicionales. Mayor parte de nuestro menú es comida dominicana. Y también hacemos muchas cosas internacionales. Pero nuestros platos que la gente buscan son esos como el sancocho vegano, el chimmy, el mofonguitos. Cosas que ya la gente conoce. Que la consiguen en otro restaurante pero no la pueden conseguir con el toque saludable. Blendy, lo que veo es una gran variedad y mucho color. Sí, sí, así es. Aquí tenemos los famosos mofonguitos que está hecho obviamente de plátano. Nuestra tradición caribeña. ¿Y el relleno? El relleno es de carne de res. I know. Carne de res. Carne de res vegana que está hecha de soya. Ah. Y sabe muy, muy, muy original. Aquí tenemos a Yaroa que es muy tradicional en República Dominicana. Es como un pastelón. Como un pastelón, exacto. Usamos carne de quinoa para darle un toque más saludable. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí, por favor, aprueba él. ¿Qué opinas? Está riquísimo. Cuando apaguemos la cámara, se me lo como todo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No. No. No.